Juan Arengal, después de dos partidos, ¿conclusiones y si se pueden llegar a estos encuentros en el Mundial? Sabíamos que iban a ser los dos rivales más fáciles, siempre hemos hablado de respeto, creo que respetar a estos equipos nos permite ganar de forma holgada, nos permite también llegar al tercer partido con una carga de minutos, como estaba previsto, porque ayer tuvimos que hacer un esfuerzo extra como interior a tener otros problemas con Felipe, entonces hoy han podido escuchar más Pau y Marc, la juntación de los jugadores, pero ya la verdad es que las acciones de equipo siguen yendo hacia arriba, siguen creciendo, que confiamos cada vez más en nosotros, en nuestras propiedades y que tenemos ganas de hablar con el primer partido mañana en Brasil. El partido de Brasil, ¿qué esperas? ¿Tu resta física mucho 5 para 5? Bueno, lo que he visto de Brasil en los dos partidos, están muy cohesionados, se han estrenado bien, son muchos movimientos que tienes, son movimientos largos, muchos de ellos, se emplean duro, pueden jugar con Splitter y con Benihilario, o con Splitter y Benihilario a la vez, o cambiar la rotación de la Gersaña, bueno, cuando están los tres grandes, eso es una fuerza importante, Nene lo que hace es que además en los bloqueos de Dittos cambia, con lo cual crea una dificultad más, Margheriño está bien, pero Neto está mucho mejor, Neto está llevando muy bien los partidos, jugando muy bien, en los bloqueos de Dittos lo está leyendo muy bien, Barbosa como siempre, García está bien, bueno, no sé, he visto bien a Brasil, vamos a ver cómo juegan contra nosotros. Está la primera plaza del grupo en juego, o hay que contar todavía con Francia y Serbia. Hay que contar con Francia y Serbia, ten en cuenta que han ganado por uno y han perdido por uno los dos partidos, entonces, dependiendo de lo que pase con nosotros y lo que pase luego entre ellos, va a ver ahí, y luego que no se confía nadie con Irán, que Irán ha estado hoy ahí dando guerra, y ahí hoy estaban cansados porque el partido de ayer fue muy exigente para ellos, pero con un día de descanso, igual pueden poner planta cara, juegan, juegan los dos equipos, lo que pasa es que a veces no les dejas jugar, están ahí. ¿El equipo cómo llega, tanto física como mentalmente, a este tramo de partidos? Llegamos bien, ayer estábamos cortos, porque perder a dos jugadores increíbles, pues nos hace daño a la rotación, pero gracias a haber sido conservadores en el tratamiento de las pequeñas lesiones, como la que tuvo Rudy, la que tuvo Felipe, la que tuvo Serge, están en perfectas condiciones para competir mañana. Cómo se ha llevado la recuperación de Alex Abrines, nos ha servido también para que llegara, sin haber competido, pero llegara en perfectas condiciones. Lo que os dije cuando acabó el último partido de Argentina, jugador de 21 años con las ganas que tiene, y sobre todo la puntería que tiene, no la pierde por no estar dos semanas entrenando, entonces ha venido bien y nos va a poder ayudar en momentos importantes. Queda mucho todavía, pero este partido, aparte de ser importante para el grupo, es importante... ¿Cuál es el de la silla? A ver, es importante por el hecho de seguir marcando el territorio, por el hecho de seguir encontrándonos a nosotros mismos, por el hecho de competir contra un equipo fuerte y jugar todo el partido a los 40 minutos a un nivel alto. Creo que mañana veremos la mejor defensa y probablemente el mejor ataque de los que hemos hecho hasta ahora, como ocurrió un poco en el último partido de la gira contra Argentina-Madrid. Y tenemos ganas, los jugadores tienen más ganas quizá que nosotros de empezar el partido mañana, se nos hacen largos los días, y entonces vamos a ver qué pase pronto el día de mañana. La noche ya sé que va a ser larga, pero el día de mañana que pase pronto. Te pregunto lo del eslogan de los enamorados, ¿hoy mejor que ayer, pero peor que mañana? Esperemos que sí. Bueno, yo creo que hasta ahora, cada día vamos viendo alguna cosita distinta, ha habido momentos hoy en los que parecía que nos íbamos a desconectar del partido, pero también hay que ser paciente cuando se produce un cambio, sobre todo cuando hacemos cambios de 4 o 5 cuadras a la vez, que no será lo habitual en los partidos más competitivos, pero que ahora mismo hay que hacerlo, porque si no, no nos llega a repartir los minutos como queremos. De ser normal, que es un bajón, luego otro subidor. Me ha gustado mucho el final del partido, cuando en lugar de bajar la intensidad, ha aumentado cuando estaban Abrines, Víctor, Vicky en pista, eso me ha gustado. El efecto Ivanka genera ilusión, tanto al público, como imagino que también al vestuario, es una forma de enganchar a todos. Hombre, Chivers, cuando dimos la lista en su momento, lo que os dije es que era el jugador que nos complementaba mejor este año, porque lo que él tiene es lo que no tenemos a veces. Somos muy grandes, pero esa explosividad que él tiene, tanto para intimidar con los tapones en momentos que parece que no va a llegar nadie, como el acabar de una forma tan agresiva cuando va a cerrar o llegando tan alto, pues bueno, eso nos permite a nosotros ser más agresivos todavía en defensa y tener un recurso más en ataque. Entonces, creo que estamos todos contentos de que Serge esté, que esté recuperado, que Felipe esté ahí, que Felipe tiene que usar un poco más transforma, que hoy está un poco asfixiado, pero eso es normal también, porque lleva más tiempo parado. Y luego Pau y Marik, que está sobre el equipo de Rudy, que ha estado fantástico, igual que Jules, el trabajo defensivo, Ricky, Sergio y todos. Vale, como hablábamos antes, de que Jose no ha estado acertado, pero creo que hoy también cuando ha estado dirigido bien las faltas de lo que le ha descensado. Juan, ha dicho, no más, ha dicho que Agos Peter en zona mixta después de su partido, que va a ser muy difícil de ganaros porque este Mundial, desde que el sorteo ya está condicionado para que lo ganéis vosotros, o al menos se juegue la final con Estados Unidos. ¿Tú crees que es provocar para desconcentrar o...? Claro, esto es así, pero nosotros ni los jugadores somos partícipes de la organización de cómo y de por qué y de dónde. No, esto es como es y se intenta ganar. En Turquía también iba a ser la final España-Estados Unidos y no fue la final España-Estados Unidos. Es como lo que preguntaba antes el periodista brasileño, que no lo que quiera, el partido de Londres, se piensa que se... No, nosotros siempre intentamos ganar los partidos y llega un momento en el que el otro equipo no te deja, no puedes, y te vas cabreado y ese partido de Londres a nosotros nos costó un disgusto importante y un cabreado importante. Y lo que le recordaba yo es que el que no jugó fue en el Hilario. Nosotros jugamos, intentamos jugar todo lo que pudimos y lo pudimos ganar. Mañana queremos ganarles. Queremos, por supuesto, jugar octavos, jugar cuartos, jugar semifinales, jugar la final, contra el que sea, nos da igual, pero para eso tenemos que ganar a lo mejor a Brasil mañana y a lo mejor hay que volverle a ganar en cuartos de final, o en final, cuando sea octavos, ya veremos cómo son los cruces, ya veremos cómo van las cosas. Muchas gracias.